familia niner como andan bienvenidos al podcast de canal 49 hoy lunes 25 de noviembre del 2024 mi nombre es pablo y es un gusto y un placer saludarles a todos vengo casi casi aterrizando de chihuahua estuve con la faithful chihuahua allá este fin de semana la verdad es que la pasamos increíble la pasamos muy 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 bien chicle bomba este con todos los carnales allá de la faithful agradecido completamente con mi carnalazo roald torres con todo el comité ahí de la faithful chihuahua con freddy con el coach el coach con este con poncho con varios no se me van los nombres no los recuerdo todos pero el jueves ahí pondré mis agradecimientos especiales a toda la faithful a todos los que sean posible que anduviéramos por ahí canal 49 pues celebrando esta posada esos regalos que se llevaron y hoy les llevé algunos presentes y este y pues bueno presenciando lo que fue una paliza épica de los green bay packers sobre nuestros san francisco 49ers y mucho 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 de verdad de qué hablar el día de hoy de sobre nuestros niners no hice un pequeño short ayer hablando un poquito hay perdón los fríos a mí me dan en la torre estaba haciendo no tanto frío como la vez pasada en chihuahua pero si había un poquito ah recuerden que estoy en spotify ahí me pueden escuchar la semana pasada no pude hacer podcast pero esta vez sí o si lo hice pero no lo subía a spotty pero esta semana si lo subimos hay para que lo escuchen los que luego no lo pueden ver redes sociales etcétera etcétera señores pues qué podemos decir de la actuación de ayer de los de los 49ers vergonzosa lamentable mediocre y todos los adjetivos que se nos puedan ocurrir de mis 49ers no porque por ahí alguien ayer no entendió lo que yo estaba diciendo y ahí vienen a ponerme palabras en la boca que no son ciertas nunca me voy a bajar del barco y ustedes lo saben siempre voy a estar con los 49ers ganemos pierdamos empatemos seamos el mejor equipo seamos el peor siempre voy a estar aquí dando la cara ante todos ustedes porque yo amo a este equipo de verdad a pesar de estas cosas no miren híjole por dónde empezamos a desmenuzar este pollito no hay un montón de datos que son realmente alarmantes no por ejemplo los 49ers no perdían con green bay por tanto margen de diferencia en toda su historia 28 puntotes nos metieron de diferencia los los packers la flor se ensañó al final no dijo vamos a humillarlos yo sentí gacho pero la neta creo que vino bien que nos que nos que nos hicieran eso que le hicieran eso al equipo a shanahan para ver si así reacciona no porque lo que ayer presentaron fue muy lamentable de entrada pero ya 28 puntos de diferencia el mayor margen de diferencia en un juego entre los niners y los packers en la historia 19 19 tacleadas falladas de la defensiva yo puedo entender que no había hombres titulares ahorita vamos con esos temas vamos a desmenuzar las unidades pero 19 tacleadas falladas son las es un récord histórico en la franquicia jamás en la historia de los niners se habían fallado 19 tacleadas en un partido en la historia de los 49ers nada más 10 en el primer cuarto nada más con eso no lamentable eso desde desde 2020 que miami nos ganó por 40 y tantos no nos había ganado un equipo por tantos puntos en la era shanahan es la quinta vez que nos ganan por más de 20 puntos en la era de shanahan también josh jacobs es el primer corredor en 50 y tantos partidos que nos corre para más de 100 yardas no como equipo no como unidad sino como corredor no habíamos tenido en 50 y tantos partidos un hombre que nos corriera para más de 100 yardas y josh jacobs lo hizo y ya para qué les cuento lamentable hay un montón de estadísticas que lo de ayer fue fue ridículo salimos a hacer el ridículo a lambo field yo solamente esperaba que pelearan que hicieran algo que se movieran no no la verdad es que fue lamentable fue muy vergonzoso para un servidor y para creo que muchos lo que se presentó ayer contra green bay y no nada más de la afición sino de los mismos jugadores no ahí estaban las declaraciones de fred warner el mismo shanahan que shanahan pues siempre anda repartiendo pero nunca asume realmente sus tarugadas que hace o que decide quiero pues mucha mucha gente no hay puni muchas equivocaciones una cantidad de castigos nueve castigos 70 y tantas yardas castigos tontos estúpidos que que nos acabaron de masacrar no que que le dieron todas las oportunidades a green bay y lo que ya veníamos hablando siempre se le anda dando alas al alacrán y un equipo que no es tan poderoso como green bay pero que viene bien pues se vio como si fueran los vídeos de buffalo no la defensa de los empacadores ni siquiera es del top antes de esta semana andaba ahí media tabla y la hicimos bien y la hicimos ver como si fuera la mejor defensa de la liga o sea una cosa realmente lamentable por ahí quería yo empezar con todos estos datos duros pero reales no la realidad a veces supera la ficción y este fue el caso triste triste ver un equipo que promete o prometía muchísimo esta temporada y si no muchísimo prometía más de lo que está entregando y la verdad es que se está descomponiendo se está desbaratando y pues no no yo no veo como pueda ya en este momento levantar mucho la única posibilidad que nos da pues es cómo está la división y lo mal que está nuestra división no pero pues tampoco es como muy alentador para pensar en lo que realmente que queremos que no nomás es llegar a playoff sin ganar un super bowl y que es ahorita en este momento es un sueño más que guajiro pero ni modo hay posibilidades o no ni modo hay posibilidades pero son muy lejanas no por dónde podemos empezar señores vamos a tratar de analizar esta vez ahora sí como por punto por punto porque hay muchas cosas ahí 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 de qué hablar no empecemos con la ofensiva empecemos con el coreback sabíamos que no iba a estar brock purdy de entrada al no estar brock purdy sabíamos que iba a ser muy complicado caminar mover el balón si con purdy es complicado sin purdy va a ser muy difícil yo toda la semana me pregunté por qué carajos o toda la semana sino cuando se nombró a brandon allen como el coreback titular yo no entendí por qué se nombró titular a brandon allen teniendo a joshua dobs que tampoco es que joshua dobs sea así el super coreback o la gran garantía pero joshua dobs ha tenido mucho más acción en la nfl al menos en las últimas temporadas no hay con arizona y con venezolta hizo cosas interesantes es un jugador que pues podría haber hecho algo diferente con sus piernas tomando en cuenta que no teníamos nada de línea ofensiva con tren williams fuera entonces y pues bueno makovitz ya ya ni hablamos no tema súper desgastado mcclinchi 2.0 y metes a brandon allen un coreback que aparte traía una mano lastimada y si y si y si joshua dobs no tenía ninguna dolencia no entendí por qué fue con brandon allen y ni siquiera sé por qué no lo sentó y metió a joshua dobs en algún punto donde el juego todavía parecía que podía suceder algo se casó las necedades de shanahan se volvió a casar con brandon allen y pues ahí están los resultados no un chavo que se veía inseguro que se veía nervioso que tomó algunas buenas decisiones pero la gran mayoría del tiempo mejor se deshacía del balón para no cometer errores y terminó cometiéndolos todos no triste lo de brandon allen no es culpa de brandon allen pues ahí estaba él para para hacer lo que le dijeran pero pues sabíamos que no tenía la capacidad de poder llevar una ofensiva menos así de parchada sin sin armas importantes sin una línea ofensiva sólida pero pues la necesidad de shanahan de de meterlo de iniciarlo al lugar de joshua dobs yo creo que joshua dobs yo creo que joshua dobs pudo haberlo hecho sino mucho mejor un poco mejor pudo haber sido pudo haber hecho algunas cosas diferentes no tomando en cuenta que pues por tierra nomás no hicimos nada entonces pues coreback reprobado total y completamente y no nomás por brandon allen sino por la decisión de ponerlo dentro del terreno de juego y dejarlo los cuatro cuartos una necesidad inexplicable un coreback que no juega desde el 2021 su último inicio fue en 2021 con cincinnati 2022 entró ahí en un juego que ya no había nada fue la última vez que jugó joshua dobs este brandon allen y se le ocurre meterlo a shanahan a iniciar en el lambo field contra un equipo que venía más fuerte que nosotros no cosas que uno jamás se va a explicar porque toma este tipo de decisiones nuestro head coach corredores nuevamente necesidades de shanahan tener a christian mcafree todo el tiempo dentro del campo miren mcafree terminó en 19 acarreos como con 30 y tantas yardas y este jordan mason en un acarreo logró como 16 jordan mason están más en ritmo y yo me sigo preguntando por qué carajos lo sigue sentando todas las semanas que jugó jordan mason se mantuvo entre los 3 y 5 mejores corredores de la temporada llevaba más de 600 yardas estaba haciendo muy buen trabajo jordan mason como corredor estaba dentro del top 5 de corredores y de repente regresa su hijo de shanahan su hijo pródigo no de cosas nepotistas o no sé cómo llamarle no porque pues mike shanahan tenía ed mcafree y ahora pues es el hijo y quiere tener al hijo y yo no sé qué cosas le pasan por la cabeza shanahan yo entiendo y ya lo he dicho muchas veces entiendo que christian mcafree pues es el indiscutible titular que es muchísimo más talentoso que jordan mason que vale lo que vale pero sano al cien por ciento y en ritmo y es obvio y a todas luces que mcafree no está en ese momento no está en ese punto y si jordan mason lo está haciendo mejor porque carajos no lo metes a jugar no lo entiendo de verdad necesidades de shanahan mcafree está haciendo más cosas como receptor que como corredor y eso es una cosa realmente lamentable además sabías que green bay te iba a poner a todos en la bolsa y en la caja iba a esperar a que le ganaras con el brazo de brandon allen no entonces que ni siquiera el perímetro de green bay es tan bueno pero bueno el trabajo de corredores reprobado ahora sí que el use check pues ni apareció ni siquiera pudo aparecer que es el que siempre se salva y pues nada no brandon allen por ahí corrió algunas yarditas intentó ni siquiera en jugar diseñadas tratando de correr por su vida no una cosa lamentable lo del ataque terrestre sambrano que sabemos que es su bastión no entonces probado 00 el coreback 0 los corredores la línea ofensiva que les digo sin tren williams ya con tren williams teníamos problemas porque tren williams no ha tenido su mejor año eso de que se puso diva en el off season porque quería su billete y no entrenó se ha notado se ha notado una baja de juego en tren williams sigue siendo un tackle izquierdo muy sólido y yo creo que si se hubiera comprometido en el off season seguiría siendo un all pro pero este año pues no pinta para mucho tren williams en ese sentido yo creo que ni 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 al probó lo va a ir y pues tuvimos al uni tuvimos a prender aaron banks a puni y a mac bits no entonces ahí les encargo la línea ofensiva fue una cosa lamentable no habrían un maldito hueco no le daban demasiado tiempo a allen y pues no la línea ofensiva realmente no contribuyó en mucho siento ni a las 200 yardas llegó por aire brandon allen se fue con su intercepción y por tierra pues no no produjo ni 100 yardas de todo el ataque terrestre de san francisco o sea una cosa realmente triste y vergonzosa cuando pues el bastión insisto de la ofensiva del gambusina es el ataque terrestre y pues no desaparecido total y completamente una cosa ridícula el ataque terrestre de los niners no cero el ataque terrestre cero la línea ofensiva receptores pues nada más es nos salva jorge kittle que es el único que le pone tanates que es el único que le pone corazón que cuando se le busca responde por ahí se llevó el touchdown obviamente y aparte este pues ahí hizo su una una un ajuste en una atrapada de veras de de elite que lástima por jugadores como estos que 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 de veras jorge kittle no nos mereces neta jorge kittle en este momento no nos mereces carnal cero miedo te pido una disculpa a nombre de todo la organización y la afición no te merecemos en este momento kittle johan jennings se le requirió y respondió pero pues con allen también era complicado ahí hubo una cuarta y dos en donde todos sabíamos que iban a buscar a mcafrey mcafrey corrió una ruta súper mal corrida obvia no engañó al esquinero pero ni nadita pues el pase fue iba a ser incompleto y jennings estaba solito en el centro pero pues ahí no es culpa de jennings es culpa de allen no y de cómo manda las jugadas shanahan y pues bueno aferrado a mcafrey y bueno cuerpo receptores pues no sé yo nada más salvo a kittle ni siquiera tengo para ponerle calificación si lo repartimos entre cinco receptores que estuvieron en el campo y los dos pases que tiró divo o que dejó ir no uno que nos costó una intercepción pues está reprobadísimo el cuerpo de receptores también solamente kittle se salva individualmente los demás y ya guan porque pues cuando se le requiera está pero pues tampoco se le buscó mucho no lamentable ricky persa desaparecido regresando despejes ya no entiendo qué está pasando aquí los equipos especiales son una cosa estamos con los equipos especiales la ofensiva definitivamente es una de las actuaciones más penosas que le he visto a la ofensiva yo no había visto una actuación así desde cuando los rams nos ganaron también por un montón de puntos este no me acuerdo en qué año fue o cuando miami nos apaleó en 2020 yo no había visto una actuación tan triste de la ofensiva de san francisco en mucho tiempo y la verdad es que fue un juego muy aburrido fue un juego tedioso fue un juego desesperante por momentos cuando parecía que podía suceder algo venían errores no hablando de los castigos que también es una cosa lamentable podemos decir es que shanahan no tiene la culpa de los castigos shanahan no comete los holdings shanahan no hace los offsides shanahan no comete los foul personales etcétera etcétera pero él es el que los entrena hay un problema ahí de cocheo y si no shanahan pues es alguien del staff o son todos completitos porque no no se ve una buena preparación hay una total y completa indisciplina y una total y completa de sincronización y falta de entrenamiento y de concentración de todas las unidades estamos hablando al menos de la ofensiva porque la defensiva pues tampoco este se salva mucho no entonces la ofensiva una cosa lamentable que el shanahan es un hombre que creo que ese es el gran pero el gran problema de shanahan y todos lo sabemos es su necedad es su aferramiento su falta de humildad y esto de que yo declaraciones tan si declaraciones tras declaraciones y conferencias de prensa tras conferencias de prensa son los mismos argumentos son las mismas explicaciones son 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 las mismas promesas y al menos este año yo no estoy viendo que suceda absolutamente nada teniendo jugadores que valen mucho la pena y que tendrían que ser mejor aprovechados yo creo que divo samuel todavía no sé cómo va a acabar la temporada pero yo creo que divo samuel es un serio candidato a partir a otro lado acabando este año todavía igual se le puede sacar una segunda tercera ronda por lo que llegó a ser antes de que lo hicieran millonario que es una constante que pasa en san francisco acá hacen millonarios a los jugadores y se les olvida que se les paga para jugar y no para andar de divas y presumiendo en redes sociales y presumiendo entrenando más sus festejos y sus hypes que su trabajo dentro del terreno de juego no también bonito sus saludos están bien bonitas todas las payasadas que hacen ahí este previo al juego y que se ponen muy valentones pero adentro del terreno de juego desaparecido el señor divo samuel y con todo y todo lo que llegó a hacer para esta organización y que pudo haber sido un hombre realmente que pudo haber cambiado el juego está totalmente completamente y fuera de los estándares que se requiere aquí en este equipo y yo creo que divo si las cosas siguen así el próximo año estará jugando con otro uniforme y tendremos que ver empezar a ver el contrato de jaguan jennings yo no quiero que ese se vaya si bien no es top es un hombre muy rentable y yo no quiero que jaguan jennings se vaya veremos cómo regresa hablando en ello con de su rodilla que parece que la operación salió bien pero pues tampoco es garantía no y el señor ya es millonario entonces bueno ahí tenemos un tema también el contrato de purdy etcétera etcétera hablando de burk purdy pues todavía no es claro dijo shanahan que pues entre hoy y mañana se le van a hacer pruebas para ver si puede jugar con buffalo no tenemos un problemón houston pero bueno así la ofensiva y así todo mal horrible desesperante inoperante que lamentable lo de los niners de veras me da no sé qué ni siquiera me da coraje me da mucha me siento desolado al ver un ataque tan triste como el que se dio contra green bay se pudo haber hecho más la defensiva con todo y que jugó también basura le dio ciertas oportunidades le dio ciertos momentos se cerró en momentos en que parecía que green bay nos podía haber metido 50 en la defensiva le dio algunas oportunidades a la ofensiva y la ofensiva nomás no hizo absolutamente nada creo que creo que lograron 11 primeros y 10 o menos no una eficiencia de terceras oportunidades de 3 de 10 creo 0 de terceras y 0 de 2 en cuartas no bueno o sea ya para qué les para qué les sigo o sea fue una cosa realmente triste y ya 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 no tengo ni siquiera adjetivos para calificar tan 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 pobre actuación de la ofensiva gambucida vamos con la defensa una línea defensiva que sin justificarla pues si vemos la línea defensiva que enfrentó a green bay en el juego divisional de la temporada pasada pues nada que ver estaba nick bosa estaba arick armstead estaba jabón hargrave y estaba chase young y lo que jugó ayer de como línea defensiva contra los empacadores fue leonard floyd fue jeter grose matus fue jordan elliot y fue este no me acuerdo quién más no una línea defensiva total y completamente diferente a la que jugó contra green bay en el juego divisional y ya por ahí green bay sabía por dónde nos iba a hacer pedacitos y así fue no todo por el centro o sea por el cantina no era llegaba jacobs y se abría y pasaba por donde quería inclusive había veces que parecía que había dos tres niners ahí aún así pasaba caminando y anotaba y lograba los primeros y dieces y bueno era una cosa ridícula la actuación de la línea defensiva y sorensen pues brillando por su ausencia sabía que green bay iba iba a correr y no le puso más gente en la línea de repente cuando se atrevió a disparar o a ponerle más gente puso en apritos a jordan lo pero se le ocurría de vez en cuando y siempre aferrado a cuatro y esos cuatro que están pues la neta es que no pues no no como creen o sea es una línea defensiva de segundo y hasta de tercer equipo o sea esta línea defensiva que presentó los 49ers nada que ver con los estándares que ha manejado los 49 desde que está shanahan al mando no o desde que estuvieron otros coordinadores defensivos esta es una cosa lamentable e insisto una línea que se tuvo que haber afianzado antes de la de la fecha de transferencias límite no se hizo y ahí están los resultados no y pareciera increíble que dicen es que no estuvo bosa y todo cambia si no está bosa y cambia pero es que no estuvieron todos los demás o sea les insisto vea la línea defensiva que teníamos contra green bay en el divisional y vean esta es otra línea defensiva completamente diferente y de muy baja calidad pues así como vas a parar uno de los mejores ataques terrestres de la liga como es el de green bay no ya desde ahí estábamos crucificados y pensar que fue por la ausencia de bosa me parece una muy pobre lectura fue por la ausencia de todos no teníamos línea defensiva básicamente y está súper ultra mega hiper reprobada se llevan dos o tres capturas porque pues ahí agarraron pasando por ahí a jordan lo pero ni siquiera fue un trabajo realmente hecho para capturar triste triste y muy lamentable los los niners en la línea defensiva pero bueno como justificación sabía pura merma y no jugando nuestra línea defensiva linebackers miren están crucificando mucho a fred warner algunas personas algunos tipos que fred warner no apareció que fred pues es que a fred warner es muy fácil anularlo cuando nadie le ayuda todos los bloqueos al segundo nivel van sobre de él y pues ni de winters ni ni la bondre campbell que la bondre campbell ya me parece una de las peores adquisiciones que se hicieron en este offseason el señor no trae nada no trae nada no tiene velocidad no tiene lectura lo saló lo eliminan súper rápido está perdido de winters lo puedo entender porque pues está jugando casi su primer año y está aprendiendo creo que tiene futuro el chavo pero todavía está muy verde y de repente pues se come los verdes no y pues ni modo es lo que hay pues a fred warner pues imagínense él solo tampoco puede hacerlo todo está cañón y y es muy complicado digo para los que jugamos o los que han jugado fútbol americano que sé que aquí hay muchos saben lo complicado que es la posición de linebacker central y luego si tu sam y tu mike no te ayudan pues entonces está tu will no tu will y tu y tu sam no te ayudan pues está complicado muy difícil para fred warner intentar hacer las cosas él solito no y sobre todo pues también con las cosas que manda sorensen pues para qué les cuento entonces reprobado también el el cuerpo de linebackers los esquineros miren el renardo green pues es novato y se entiende que lo hicieron pedacitos y añicos es una cosa realmente triste pero pues es novato y es parte de la transición charvarius ward pues yo puedo entender de veras yo puedo entender su situación personal y no me voy a meter mucho en ese tema los duelos son muy complicados pero pues como jugador de fútbol americano como deportista como como un hombre que pues puede reconstruir esa parte de su vida en un futuro tendría que mostrar el carácter que creo que le quisiéramos ver todos después lleva tres semanas metido en la depresión y tendría que buscar ayuda psicológica tendrían que estarlo a ayudar de una manera más fuerte porque la terapia ocupacional pues es lo mejor cuando pasan esas cosas y tirado en su sillón chillando pues tampoco creo que nos vaya a ayudar mucho ni se vaya a ayudar mucho es yo creo que le vendría muy bien regresar al campo de juego para él y para nosotros pero bueno ahí sí nomás es mi opinión no me voy a meter porque yo sé que es bien difícil una pérdida no ni modo pues renardo green ni modo lo quemaron feo toda la interferencia en zona roja y pues pobrecito no la neta es que pues es mi modo de cargarle todas las pulgas a ese perro si no tenía con qué hay saqueado pues qué triste que te diste lo de ya domí desde que empezó la temporada ha tenido dos tres cositas buenas y todo lo demás es una cosa realmente lamentable lo de ya dom pero es lo que hay de madre lenoa se lesiona ya no ni siquiera supe si regresó no ya no lo vi aparecer pero pues bueno lenoa también da y comunica el no en la zona profunda mustafa lo hace bien mustafa juega bien mustafa se está rifando jair brown más o menos al menos evitaron daño en zonas profundas por allá nos iban a notar antes de que acabara el medio tiempo y se le cayó al receptor de los de los de los packers si no hay yo creo que ya se acababa el juego definitivamente que ya casi estaba acabado pero bueno era era la estocada final pero bueno tardó un poquito más la zona profunda no estuvo tan mal o sea de más o menos no lo hicieron tan mal pero pues tampoco fue una cosa realmente que nos ayudara mucho no sin embargo veo futuro en ese tándem de de safety en tanto en tanto en brown como en mustafa creo que hay futuro de hecho mustafa está muy bien clasificado como tacleador no tanto como en coberturas de pase pero es parte de la curva de aprendizaje pero pues sin embargo reprobado el perímetro no 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 puede ser la actuación que entregó esta defensa fueron más de 160 yardas por tierra casi 200 por ahí se nos hicieron casi 400 yardas los packers nos destrozaron en tiempo de posesión nos destrozaron en primeros y dieces convirtieron más de la mitad de terceras oportunidades cuartas oportunidades o sea la defensa desaparecida una cosa realmente también triste y lamentable la defensa tuvo sus momentos insisto en la segunda mitad sobre toda la porque la primera mitad se la pasó adentro ante la pobre actuación de la ofensiva se la pasó como 25 minutos adentro del campo la defensiva y ya estaban fundidos para el tercer cuarto y aún así en el tercer cuarto todavía entraron y detuvieron estuvieron deteniendo a los packers se les fueron dos intercepciones de las manos a una creo que fue a mustafa o green y la otra jair brown que pudieron haber no sé pudo haber pasado algo ahí se les fueron de las manos y pues también tuvo suerte green bay no también la suerte juega por ahí un fútbol que se le iba a este a jordan lo alcanza agarrar de aire cositas que pasaron tuvo mucha suerte green bay sin embargo pues no ganaron por la suerte pero también estuvo de su lado no la defensa hizo cosas interesantes en la segunda mitad sin embargo ya no les alcanzó y luego pues la ofensiva los dejaba crucificados no bueno se las en cuarta y no consiguiéndolas intercepciones fumbles el fumble de o sea ya para qué les cuento castigos tontos en equipos especiales que ahorita vamos con esa unidad y sorensen pues yo creo que miren no creo en un equipo realmente bien organizado y donde el dueño tenga los pantalones y donde el coach sepa reconocer sus errores nick sorensen ya no tendría que estar siendo el coordinador defensivo ya no debería de estar ni siquiera ya debería de haber algo aunque sea un interino kokureka alguien ya debería de estar ahí pero pues acá no no acá shanahan es el que manda acá shanahan es el que dice que se hace y que no se hace nadie le jala las orejas y sorensen sigue con trabajo increíblemente no lo de sorensen es una cosa bien triste pero bien triste es la defensa la peor defensa en tercera y largo y green bay nos completó en una serie ofensiva una tercera y 11 y una tercera y 10 que yo no veía cómo los tuvimos en primera y 25 y nos avanzaban porque lo de sorensen es realmente patético es o sea creo que es la palabra patético sus planteamientos no sabe utilizar a sus hombres no sabe qué está haciendo no sabe lo que está enfrentando yo no veo diferencias en sus planteamientos entre un equipo y otro juega lo mismo exactamente a lo mismo y le vale perdón por la palabra pero le vale madre si el coreback es jordan love o si ellos salen o si es gino smith o él juega lo mismo o sea no yo no veo que estudie nada él no más manda sus jugadas que ya se sabe pareciera a pablo jugando madden no o sea así de triste juega a la defensa el señor sorensen si después de bills que miren yo creo que bebidas ojalá no sea una madrina de aquellas épicas que si de veras nos haga sentirnos así ponernos la bolsa de pan en la cabeza pero si después de bills no lo corren a sorensen ya es una necesidad ya a niveles estratosféricos sorensen ya no tienen nada que estar haciendo con esta defensiva el señor no tiene ni idea y los jugadores se ve que ni le creen ni le entienden y ni quieren ya o sea esto ya es una cosa triste lamentable pútrida la defensa es una cosa realmente no va para ningún lado y todos los equipos nos hacen papilla y nos hacen lo que quieren antiguamente en terceras y largo sabíamos que ya teníamos el balón casi casi inclusive si las ofensivas rivales cometían un castigo sabíamos que ese drive ya no iba a llegar a ningún lado y ahora sabemos que puede ser tercera y 89 y nos van a hacer el primero y 10 así de triste está la defensiva de los niners las jugadas son obvias yo decía van a ir por el centro porque no manda gente al centro porque no baja un hombre extra al centro si es obvio que va por el centro y no y se quedaba con sus cuatro y pues obviamente anulaban ahí a elliot o anulaban a a gibbons y iban sobre warner y se abría el huecote para jacobs era una cosa realmente bien triste ya para qué les digo no si ustedes lo vieron yo que les voy a contar si ustedes lo vieron junto conmigo una defensa realmente mal y sorensen que triste de todos los que han pasado es una cosa bien triste ya lo ya no sé qué va a pasar con búfalo pero yo tengo miedo tengo miedo equipos especiales ya mejor ni para qué me desgasto equipos especiales es una cosa bien ya aquí pues ni siquiera sé si llamarles equipos especiales o desesperantes o qué si no son fumbles si no son puntos extras fallados si no son patadas de despeje mal colocadas si no son kick-ups que permiten un montón de yardas son castigos tontos y necesarios el de divo samuel iba pudo habernos dado vida ese regreso de patada y castigo había otros regresos ahí por la 30 y castigos y empezamos los drives desde la 10 equipos especiales yo no sé ese señor schneider cómo también sigue teniendo trabajo o sea pudo entender lo de sorensen pero lo de schneider nomás no me cabe en la cabeza cómo sigue teniendo trabajo ese señor no nomás en los niners sino en la nfl de dónde se saca sus coordinadores shanahan no tengo fucking idea de verdad es ya 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 no sé ya ya no entiendo no estoy entendiendo muchas cosas y me recuerda a otros tiempos muy negros y muy oscuros de los niners no en las épocas de erickson en las épocas de nolan en las épocas de tom sula de kelly hay cosas que ya no estoy entendiendo y no sé por qué están pasando y no pues y lo peor es que no no sé por qué siguen pasando y nadie hace nadie hace nada no hay que feo de veras reprobadísima o sea ya ni para extraordinario ya te vas repites el año en equipos especiales ya ya no sé qué más decir o sea es es una cosa catastrófica se sabía insisto que se iba a perder este juego contra green bay yo no tenía muchas esperanzas desde que supe que purby que que williams que bousa y que guard no iban a jugar yo sabía que no íbamos a poder en el lambo field después de la tal el golpe psicológico que fue a perder contra ser al de la manera que se perdió contra ser al y este sabía que green bay era un partido ya perdido yo ya sabía después de ser al yo dije vamos a perder green bay vamos a perder buffalo y vamos a perder detroit seguros y sigo en la misma pero la manera en cómo se perdió y siempre hablo de los cómos pero está esta vez estoy hablando de los porqués y los porqués vienen desde atrás vienen desde muy atrás si sabías que mcafree venía lesionado que no iba a poder estar en la temporada y si ves que me hizo me está dándote resultados no lo sientas si sabes que yo no es un receptor realmente que esté haciendo la diferencia como como llamar chase o como justin jefferson o como tired kill bueno que ahorita está cayendo pero de este tipo de receptores élite davante adams si sabes que ayuk no está ahí si sabes que ayuk no pertenece a esa familia para qué carajos le das ese contrato que le diste no entendí y no sirvió absolutamente de nada y los niners siguen cayendo en el mismo error en el mismo error de cumplirle sus caprichos a jugadores que hacen berrinches y una vez que les cumplen sus caprichos estos jugadores empiezan a jugar basura y bajan su rendimiento total y completamente porque lo único que les interesa es el billete y lo siguen haciendo trent williams si le ibas a dar el billete que de tomos le terminaste dando dante hacelo desde el principio para qué le das tantas vueltas y haces que no juegue no yo tampoco quiero que les anden cumpliendo berrinches a jugadores así pero a trent williams y lo dije desde el offseason es trent williams y con trent williams no podíamos hacer mucho de un sacas un tackle izquierdo de esa calidad si el de tomo se lo ibas a dar dáselo rápidamente para qué lo dejas sin entrenar todo el offseason me podrán decir que los dineros que pero ya lo tenían ya sabían que se lo iban a dar dénselo rápido y pónganlo a entrenar porque no está dando los resultados y luego se nos está lesionando por las mismas razones no brock purdy es un coreback que realmente creo que está bien y se dio o sea para todos los que andan diciendo que brock purdy está sobrevalorado y que brock purdy no sirve que no señores ahí está vean lo que pasa cuando no tienes coreback dentro del campo nos pasó con filadelfia teniendo un equipazo porque lo único que nos faltaba era coreback y nos dieron una paliza en aquella final de la nacional ayer si purdy hubiera estado igual perdemos pero hubiéramos jugado mejor estoy completamente seguro porque purdy conoce mucho mejor el sistema y lo saben manejar mucho mejor hubiéramos perdido pero no de la manera en que perdimos ahí está para los que piensan que purdy no sirve ahí está sin purdy no somos ni la mitad de lo que podríamos ser pero qué pasa pues no le pones línea ofensiva no le pones un tackle derecho decente respetable te sigues aferrando a mackiewicz mackiewicz es basura total y completamente y se ve que su mentor fue mclinchy porque juega exactamente igual de feo entonces son consecuencias que se vienen dando de trabajo que no se hizo en el offseason y que no se hicieron contrataciones en la fecha de transferencia decidieron guardarse el billete por las razones que quieran por lo que se viene contractual porque a lo mejor el próximo año pues se van a ir jugadores hablando de tren williams de cal yuchi de digo samuel de algún otro más por ahí y a lo mejor vamos a necesitar traer gente de agencia libre y están pensando en el otro año pero pues estás en este y si no y si no ibas a competir desde este año pues entonces para qué metes a mcafree ya mejor siéntalo ahorrate ese billete porque a mí se me hace que lo que shanahan está haciendo es cumplir los requerimientos para que mcafree se le pague independientemente de si juega o no juega no porque sabemos que hay jugadores que si no juegan ciertas cantidades de snaps o en cierta semana no entran ya no se les puede pagar el varo asegurado o ciertos bonos y shanahan está aferrado a cumplirle su varito a mcafree y eso es muy lamentable porque eso se llama preferencia se llama negocios y se llama nepotismo así con todas sus letras yo no entiendo y no tiene lógica sentar a jordan mason cuando trae mejor ritmo a que rendo cuando te entregó un par de buenas actuaciones están desaparecidos los señores y shanahan pues yo no sé qué tranza y no ahora sí qué tranza entonces todo esto viene de muy atrás y son los por qué es la línea defensiva vean lo que es lamentable dejaste ir a chay jong chay jong está jugando decentemente en santos sí pues llegó a media temporada tampoco podíamos esperar a que diera el gran rendimiento había que tenerle un poquito más de paciencia en lugar te trae en lugar de yo te traes a leonard floyd que ya no trae nada que hace le acabó el gas pues no no prevés esas cosas tampoco buscaste mucha rotación han dejado ir hombres como charles omen hijo dejaron ir a en su momento a jones donde harry garmsted de veras pues si en su momento no me expliqué por qué dejaron ir a de forest bugner harry garmsted tenía que ser un hombre que ya si le habías pagado una vez pues vuélvele a pagar lo necesitábamos y lo dejaron ir no se ha traído gente realmente a reforzar el perímetro y todo esto son los por qué estamos teniendo los resultados que tenemos no muy mal muy mal lo de los niners muy lamentable muy triste yo real o sea realmente no tengo muchas esperanzas ya esta temporada no la doy por muerta porque pues las matemáticas dicen que todavía tenemos posibilidades pero sí creo que pase quien pase de esta división o sea 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 arrol sea arizona sea san francisco sea los ángeles el que pase lo van a despachar así en el wild card no no hay más no tenemos en esta división el nivel para competirle a los a los bravos del norte no y menos tal vez al este alía los commanders que los commanders pues bueno se cayeron con los vaqueros de manera épica este filadelfia está jugando buen fútbol americano en el sur pues bueno ahí también están medio mongolillos no pero pues atlanta puede ser tampa les ganamos por puro milagro y pues bueno las matemáticas entrando a las matemáticas pues a pesar de todo a pesar de tener un récord realmente lamentable y vergonzoso de seis de cinco ganados seis perdidos tenemos posibilidades porque los rams están igual si están igual y arizona y se hagan nos llevan un jueguito nada más así así el oeste de la nacional somos otaneros pero puede pasar cualquier cosa en estas semanas para los que todavía creemos que todavía sirve todavía sirve san francisco miren así se las pongo ni de churro ni de milagro ni de carambola le vamos a ganar a bill sería el milagro más más grande sobre la tierra después de que lázaro se levantó de la tumba ganarle a billes pero lo vamos a perder el de billes y el de detroit ya márquenlos de una vez para que ni corajes hagamos esos ya márquenlos como derrota vamos a disfrutarlos y vamos a ver pues al menos si les podemos sacar un susto no pero billes y detroit ya eso ya tanta h va a estar bien complicado chicago porque chicago está dando mucha pelea va a estar bien complicado miami porque miami con todo y todo no está jugando tan mal nos falta arizona en la última semana y nos falta un juego contra los rams está está pelona la temporada pero si queremos aspirar algo pongan perdido el de billes pongan perdido de detroit todo lo demás se tiene que ganar sí o sí nos si perdemos contra billes todavía tenemos posibilidades y perdiendo contra detroit igual pero si perdemos alguno de los otros ya nos vamos despidiendo en casi casi de playaos porque miren arizona tiene un calendario un poco más a modo todavía le falta enfrentarse otra vez contra contra los hijos que les ganaron esta semana para fortuna nuestra porque si se nos van los cardinals ya casi casi adiós les ganaron les falta otro juego contra searon les faltan los rams este les falta san francisco y por ahí les falta en la próxima semana van contra minnesota yo calculo verdad yo calculo que arizona va a perder con minnesota yo calculo que arizona va a volver a perder con searon porque ya está pasando lo que les decía yo de arizona en la segunda o en la parte final de la temporada siempre tienden a desfondarse los cardinals y les pasó ya este domingo se fueron y venían de semana de descanso y se cayeron contra los hijos se van a volver a caer contra los hijos van a perder contra minnesota y ahí les encargo los rams los rams tampoco están jugando tan mal y cuando son divisionales puede pasar algo sin embargo nada más con que pierdan contrasear el otro contra que pierdan contra el de vikingos y si nosotros les ganamos en la semana 18 nos colamos a play jobs pero está el otro que son los hijos no los dos rams digamos que ya se están rezagando y lo de los rams poco más complicado para ellos porque si les vienen rivales también complicados por ahí se puede tropezar arizona con a inglaterra no sé pero bueno los que yo creo que pueden ser son esos y searon a searon le falta arizona que nos conviene que le gane a arizona ya viendo ahorita las matemáticas de borrachos porque searon es muy probable que se caiga contra los rams los hijos son los clientazos de los rams y a mí se me hace que los rams les van a ganar a los hijos a los hijos sobre les faltan los empacadores y les faltan los vikingos que también los van a perder y pues ahí se acomoda todo para que nosotros nos metamos como líderes de la división pero estoy hablando de matemáticas para borrachos y todo eso es pues es una fantasía no más ya ni les hablo si le pegamos a uno de los que no creo que les peguemos las cosas se podrían acomodar más pero si nos pega alguno de los que no nos debería de pegar la temporada se va a ir al carajo y vamos a estar eliminados por ahí de la semana 15 16 ya tal vez no haya mucha esperanza eso es en resumen lo que va a pasar o lo que puede pasar si es que queremos ver a los 49 de san francisco en play-offs pero la pregunta es realmente los queremos ver en play-offs así como están jugando yo les digo la neta yo no a mí no me gustaría ver a los 49 llegar a un wildcard y ser despedazados brutalmente por los empacadores como esta semana por los leones por los vikingos y hasta por las águilas no o sea no tendría mucho caso meternos así solamente sería volver a tapar el sol con un dedo salvar el pescuezo a dos tres cabecitas en la organización y no hacer un cambio sino radical un cambio necesario en ciertos áreas del equipo que se tienen que hacer se tienen que hacer reajuste tiene que haber jalones de orejas porque un equipo que el año pasado jugó el super bowl no puede estar jugando de esta manera tan fea tan horrible y tan vergonzosa no nada más para nosotros como afición para ellos como jugadores para la organización por lo que son los san francisco 49ers y por la historia del equipo no y yo no sé los jugadores y también no les da pena presentar esas actuaciones a sus familiares a sus amigos lo desearla ahí estaba montana ahí estaba rice no les da pena perder así neta no les da pena pararse en el campo enfrente de estos señores y jugar de esa manera tan triste tan descorazonada tan desorganizada tan indisciplinada eso no son los 49ers eso no es el ese no es el fútbol americano de los 49ers porque si por algo se han distinguido los 49ers en la historia de la organización es por ponerle huevos a las actuaciones y no lo están haciendo y son muy poquitos los que se salvan entonces pues ni modo vamos a ver qué pasa con bills a ver si es el milagro adelantado de navidad yo la neta lo veo imposible o más que imposible pero todo puede pasar no ya nos ha pasado a nosotros en otros años que veníamos inclusive años que hemos llegado a super bowls y de repente nos enfrentamos con equipos que no traía nada yo recuerdo mucho un juego contra los arizona cardinals con colt mccoy como corre como coreback y nos ganaron recuerdo también ahí creo fue 2019 contra atlanta atlanta estaba super mal y nos ganaron y así ha habido momentos que nos ha tocado perder contra equipos que no traía nada podría pasar en la nfl todo puede pasar porque como lo hemos hablado acá el más tuyido es trapecista y en la nfl de cómo se llama subestimar a cualquier equipo es un error lo hemos predicado nosotros lo hemos dicho nosotros subestimar a cualquier equipo es un error nos ha pasado y para los mil subestimar a san francisco podría también ser un error pero bueno con eso cierro amigos ahora sí me extendí tenía mucho que decir mucho que decir nuevamente agradecer a la faithful chihuahua miren esta camiseta que traigo con el logotipo de la faithful chihuahua un regalazo que me hicieron los carnales por eso la uso hoy para este podcast siempre traigo mi jersey del 49 pero hoy me pareció una ocasión especial y pues bueno así despido el podcast amigo amigos y amigas siempre niner que no se les ocurra pensar que yo me voy a bajar del barco jamás respeto total y completamente a los que ya se cansaron ya se aburrieron ya quieren ir a ver otro deporte inclusive hay quienes comentan que ya se van a poner otros jerseys que ya van a apoyar otros a otros equipos lo cual respeto muchísimo pero de verdad que me interesa tres hectáreas de lo que ustedes estén pensando a quién le van a ir o a quién no le van a ir si no le van a ir a los niners sus comentarios me hacen lo que el viento a juárez va cuídense mucho les mando un gran abrazo a todos mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con airs yj Gracias por ver el video.